Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radiovisual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos A ir Es mundial La incertidumbre sobre el resultado de la contienda presidencial en México es real Algunas encuestas ofrecen resultados que indican una contienda muy cerrada entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbo En ese escenario cualquiera de las dos candidatas puede lograr el triunfo Otras encuestas por el contrario señalan que Claudia Sheinbaum se encamina a una victoria holgada Puestas así las cosas uno de los dos escenarios es falso La mayoría de los analistas hablan de la ineficacia de las encuestas como un referente para saber quién ganará En todo caso Las encuestas Que dan el triunfo a Claudia Sheinbaum Más bien son un instrumento de propaganda No un ejercicio demoscópico Y las encuestas que muestran que Xochitl Galvez tiene las mismas posibilidades de ganar que Claudia Sheinbaum Tienen como antecedente su éxito en las elecciones del Estado de México y Coahuila En 2023 Donde sus proyecciones tuvieron un resultado muy parecido al que finalmente ofrecieron las urnas Así pues Me parece que el escenario de una disputa cerrada tiene sustento Ante la muy probable victoria de Xochitl Galvez López Obrador echado mano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Tradicionales aliados políticos de Morena Quienes de manera espontánea se han apostado en el Zócalo de la Ciudad de México En una intentona de boicotear el evento de los ciudadanos que tienen ya previsto estar presentes en la movilización nacional México es de todos Convocada por organismos de la sociedad civil El próximo domingo 19 de mayo Desde ya López Obrador perdió esa apuesta Sea cual fuere la decisión que tome Si mantiene a sus aliados en la plancha del Zócalo Y con ello torpedea el apoteótico cierre de campaña de Xochitl Galvez El presidente pasará la historia como el gran traidor a la democracia Y todo por tratar de impedir la imagen triunfante de Xochitl Galvez en la Plaza de la Constitución Y en las portadas de los diarios En la televisión En las redes sociales Y lo más importante En la mente de millones y millones de mexicanos Si al final López Obrador reflexiona y repliega a sus aliados de la CENTE Quienes por cierto Le piden al presidente que les devuelva todas las canonjías y privilegios Que de manera indebida tenían en el pasado reciente De todos modos pasará la historia como un político vulgar Que intentó una regresión autoritaria Al joven Estado democrático en México Se cayó el mito de AMLO Hoy el Zócalo y el entusiasmo Es de los ciudadanos sin militancia partidista Y de Xochitl Galvez Quien comienza a perfilarse Como la primera presidenta de México Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó